Hola, buenos días. Espero que te encuentres muy bien hoy, 25 de octubre. Te invito para que escuches el mensaje que tengo hoy para ti con mucho cariño. Mi nombre, Leti López. Muchísimas gracias. El día de hoy quiero compartirte un mensaje muy especial porque te quiero hablar un poco sobre mi libro Sana a través de tu registro akashico. En un momento de mi vida, la verdad es que me sentí muy inspirada para escribir, pero jamás me imaginé que escribiría este libro. Y un libro tan hermoso y sanador, de verdad, que fue creado a través de abrir mis registros akashicos y recibir la información. Todo lo que poco a poco iba recibiendo, sin darme cuenta, llegó un momento en que percibí que lo que estaba escribiendo iba a ser este, precisamente este libro. Y este libro, que lo realicé a través de mis registros akashicos, me trae muchísima sanación en mi vida. Y de hecho, el título me fue dado así como Sana. Yo decía, ¿acaso yo veo a las personas enfermas o por qué estoy poniendo Sana? A lo que yo recibí que la verdad de lo que trata el libro de Sana a través de tu registro akashico es precisamente invitarte a que vuelvas a verte sano completamente. No estoy hablando de una sanación nada más en el cuerpo. Y digo nada más porque cuando sanas en el alma, sana también tu cuerpo. De hecho, la raíz de lo que vemos como enfermedad procede del alma. Cuando me di cuenta y cuando yo preguntaba por qué estoy yo haciendo este libro, acaso yo estoy viendo a las personas enfermas como tal, así. Y recordé a este hombre, al doctor, a un doctor muy reconocido, un doctor de Hawái, este, que sanaba a las personas sin incluso verlas, con el solo hecho de aplicar un método del Hoponopono, que lo que dice es que borrar memorias, borrar memorias. Y él decía, la misma pregunta que me había hecho yo, de por qué estoy escribiendo este libro de Sana, acaso yo veo enfermos. Y este señor decía que cuando a él llegaban las personas, en este caso, pues cuando estuvo en este psiquiátrico, en este hospital psiquiátrico, él como doctor sanando a las personas, se sanaron todos y le preguntaron cómo fue posible que lo sanara a todas estas personas que anteriormente estaban ya lisiadas mentalmente y pues estaban en ese psiquiátrico casi como pues perdidos, ¿no? Y este señor decía, este doctor decía, el doctor Hewlen y Aleácala, si lo ves o lo gogoleas, te vas a dar cuenta quién es él y también tiene libros. Decía que él no necesitaba ver a las personas para sanarlas, que simplemente él cuando veía los expedientes de cada persona, comenzaba a hacer lo que hacen en el método del Hoponopono, que es borrar memorias a través de un mantra diciendo, gracias, lo siento, por favor, perdóname, te amo. Y así repetía tantas veces, veía el expediente y todos los días hacía eso. Y él decía que es porque cuando tú estás viendo algo afuera o estás viendo la enfermedad en alguien o algo, tú le estás creando desde tu propia mente. Y desde ahí estás condensando a que eso suceda. No porque tú le, porque tú quieras enfermar a otro, sino porque ya tú estás viendo la enfermedad en alguien. Tú estás diciendo, está enfermo, está enfermo. Y la verdad es que cuando tú sanas a través de tu registro akáshico, que en realidad en la Biblia se menciona como cerca de 43 veces, pero se menciona sobre el libro de la vida. Registro akáshico o libro de la vida. Se dice que todo en este mundo tiene, ¿y quién lo dice? Bueno, pues lo dicen muchos libros antiguos. Ya si tú quieres creer, bueno, lo dice la Kábala, lo dice la Biblia, lo dicen libros sagrados, libros que han sido muy antiguos en diferentes religiones, en diferentes culturas y tradiciones, que desde el primer momento en que nosotros venimos a la vida, todo lo que hemos vivido, lo que todos los sucesos de nuestra vida quedan grabados en ese libro. ¿Y qué es lo que queda grabado? Queda grabada la percepción de cómo vives tú tu vida, de cómo tú estás viviendo la vida hasta ese momento. Por ejemplo, hoy tuviste una discusión con alguien y tú percibiste que esa persona no te quería. Lo que se queda grabado es la percepción y tus sentimientos, tus emociones. ¿Qué fue lo que percibiste? Pues percibí que no me quería esa persona y percibí en mi cuerpo una emoción de tristeza. Entonces, ¿qué es lo que se va a quedar grabado? Se va a quedar grabado eso. Pero si tú comienzas a hacer esta sanación de darte cuenta qué es lo que va a sanar. Quizá a lo mejor tú sigas pensando que esta persona no te quiere o que te hizo algo malo y ahí sigue esa memoria ahí de dolor. Pero si tú logras en meditaciones y logras llegar a comprender que realmente todo lo que ves afuera tú lo estás creando adentro de ti, también tu registro va a cambiar completamente los hechos. Y conforme cambia los hechos, también cambia. Liberas también a la otra persona del sentimiento que tú tenías contra ella. Y cuando lo haces, entonces tu registro cambia también. Y cambia no nomás en el presente, sino también en el pasado, porque ahora todas esas memorias que tenías y no le hablabas o algo van a cambiar completamente de percepción. Y te das cuenta que en realidad era algo que tú traías ahí en tu mente grabado, que nadie te lo puede quitar. Tú puedes decir tantas veces quieras, esta persona no me quiera, aunque la persona te diga mil veces que te quiere y si no te llega ese querer a ti, pues de nada va a valer que la otra persona te lo diga. Al final de cuentas, nosotros tenemos la decisión de tomar el cómo percibimos la vida, cómo la percibimos nosotros. Dos personas pueden estar viviendo el mismo suceso y percibirlo de diferente manera. Entonces yo preguntaba, ¿se cambia? ¿El registro cambia? Claro que sí cambia. Entre más te vas acercando al amor, a vivir en ese amor divino de Dios, más vas cambiando las memorias de dolor o negativas en tu vida, las que veías como malas. Y la enfermedad la comienzas a ver no como algo malo o defectuoso, lo comienzas a ver como una lección de vida, como un maestro de vida. Y te das cuenta que incluso eso que tú llamas enfermedad es perfecto. Perfecto porque te lleva a una evolución amorosa que tú no habrías alcanzado si no la tuvieras. Y yo sé que esto que digo es muy fuerte, sobre todo las personas que están padeciendo con dolor su enfermedad. Pero cuando lo vives desde aquí, tu vida cambia completamente. Y eso fue lo que han vivido diferentes personas. Ahorita recuerdo otra escritora que fue una de mis favoritas, Lois High, que me ha enseñado muchísimo. Y ella tuvo cáncer y ella se dio cuenta de que esta enfermedad venía a enseñarle que ella lo llama informedad en vez de enfermedad, porque te viene a informar sobre algo que tú no has hecho en tu vida. Quizá ni cuenta te hayas dado que no, que tenías demasiados sentimientos de culpa o demasiados juicios contra alguien o contra algo en tu vida, demasiado rencor en tu corazón y que tenían que sanar todas esas cosas. Quizá el cáncer ni se vaya de tu vida, pero el rencor, el odio, el coraje sí se va a ir. Y vas a quedar completamente viendo la vida de otra manera. Entonces de lo que habla el libro de sanar es sanar desde la raíz, sanar desde tu alma y poder percibirte completamente perfecto y completamente aceptando la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no he conocido personas que niegan lo que tienen, viven en una negación completa de cómo están viviendo? Es una negación tan profunda por el dolor, pero también es una negación profunda de no aceptar que lo tienen. Y desde ahí, desde no aceptar, haz de cuenta que estás viviendo, pues, como quien dice, tomándote tu propio veneno contra ti mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto que tengo? No es que sean defectuosos los niños que nacen con alguna discapacidad, porque entonces quería decir que Dios crea defectuoso a las personas o crea errores en las personas. No, nada es defectuoso, todo es perfecto y la naturaleza sí lo sabe, porque ellos, por ejemplo, los vegetales, a veces un vegetal está chueco, distorsionado, con otro color que no es el normal en su categoría. Por ejemplo, un jitomate que podría ser rojo, de repente lo vemos como con lunares amarillos y lo que hacen los mercados, hablando de los vegetales, es separarlos. Los segregan y los muelen o los venden en otro tipo de cosas porque los humanos queremos ver todo, entre comillas, lo voy a poner disque perfecto. Somos tan así que hasta en los vegetales me da risa esto. No podemos aceptar que, por ejemplo, un brócoli esté un poco chueco y no esté como en forma flor o que, por ejemplo, una zanahoria le haya salido como otra raíz, algo así, que se vea como dos zanahorias pegadas o otro color diferente o que... O sea, en fin, te doy estos ejemplos para que te des cuenta cómo la naturaleza nos enseña que no hay nada erróneo, no hay nada equivocado, todo es perfecto. Lo que no es perfecto es cómo percibimos el humano la vida y cómo percibimos y vamos segregando. Esto es bueno, esto es malo, dices esto es bonito, esto es feo y vamos segregando todo en la vida y eso es lo que nos hace daño, eso es lo que nos lastima, eso es lo que nos causa dolor en la vida porque nos causa un sufrimiento y el sufriente siempre viene a vivir en un modo como de victimización de sentir que la vida no es justa, de sentir el dolor físico es diferente pero la victimización que sientes a través del sufrimiento te lo provoca precisamente eso la segregación, la percepción que tienes de cómo vives la vida entonces el sanar te habla de que llegues a un punto, yo decía en qué momento sanaremos completamente en el punto en donde no veas que nadie está enfermo, en donde no veas que nadie afuera de ti está equivocado o erróneo porque no tenemos el poder nosotros para juzgar por muy duro que nos parezca esto yo quien soy para decirte a ti que tú estás mal en algo, yo no soy nadie para decirte yo quien soy para decirte si tú eres bonito o eres feo, yo quien soy para decir si tu enfermedad te está enseñando algo bueno o malo, no, lo que sí te puedo decir es que Dios creó todo bueno y perfecto y lo que te está sucediendo es perfecto para tu evolución amorosa y en el momento en que tú aceptas la voluntad de Dios en tu ser y que aceptas que fuiste tú mismo ya ni siquiera culpo porque no debemos culpar a Dios de nada de lo que nos pasa en la vida fuiste tú mismo por libre albedrío el que decidió vivir tus experiencias de vida para tu evolución amorosa antes de venir incluso aquí vas a decir wow pero como yo humano o sea yo iba a pedir que me pasaran estas tragedias en mi vida terribles estás loca Leti, o sea no no, esto no pues yo te digo una cosa entonces crees que el que está más loco sería alguien que nos creó acaso crees que tú le podrías decir como padre a tu hijo a ti te voy a dar esta enfermedad y a ti te voy a dar esta otra te pregunto tú ya si tienes hijos me podrás contestar tú decidirías a cuál hijo darle una enfermedad y a cuál hijo darle otra no creo que fueras capaz no lo creo imagínate el amor divino de Dios es un amor sublime es simplemente que nosotros somos los que por voluntad propia decidimos qué es lo que vamos a venir a vivir aquí a la tierra y otra cosa cómo lo vas a ver y cómo lo vas a vivir porque puede ser que haya dos personas en silla de ruedas y mientras de que una está en una depresión profunda otra persona esté tratando esté todos los días echándole ganas para poder caminar y otro diga sabes que yo no quiero caminar aquí me quedo y puede ser que otra persona esté sucediéndole le haya sucedido por ejemplo una haya tenido violencia doméstica con su pareja y odia a todos los hombres del mundo y haya otra persona que gracias a esa violencia doméstica pueda salir y empoderarse y ayudar incluso a otras mujeres para que se amen a sí mismas y no acepten ningún golpe de nadie fuera de hay muchísimas razones por las que yo te digo que la gente toma de diferente manera sus situaciones y ahorita me acordé de una señora que perdió su y Gracias por ver el video.